Ante miles de ciudadanos en el municipio de Chilangua, Departamento de San Miguel, Salvador Sánchez Serén, candidato del FMLN a la presidencia de la República, reafirmó su compromiso de continuar una campaña limpia en estos 50 días que faltan para que culmine la campaña electoral. Cierta a las ideas de todas las personas, nosotros no tenemos la verdad, la verdad la construimos junto al pueblo, con el pueblo, y con el pueblo construimos la verdad. Y nos gusta, y nos gusta escuchar, nos gusta debatir, nos gusta discutir, pero nos gusta entendernos también. Asimismo, Salvador Sánchez Serén anunció la instauración del Instituto de Ciencia y Tecnología de Concepción como parte del apoyo y las oportunidades que brindará a los jóvenes. Los pueblos y los territorios han sido olvidados, pero ¿dónde viven los salvadoreños? Los salvadoreños viven en el barrio, viven en la colonia, viven en la ciudad, viven en el caserío, viven en los cantones. Allí es donde tenemos que llevar los programas. Otra de las propuestas que Salvador tiene es el turismo, aprovechando la belleza y la riqueza natural del Salvador, un sector vital para potenciar polos de producción que generen más empleo y desarrollo para el país. Miren, ustedes aquí tienen una enorme belleza en todo el departamento de Chalatenango y aquí en La Nueva. Hay que fomentar más el turismo. Este año vinieron más de un millón setecientos mil turistas vinieron a El Salvador, que dejaron más de setecientos cincuenta millones de dólares de ganancia y la mayoría no son salvadoreños, antes eran los salvadoreños, ahora la mayoría son europeos, canadienses, son personas que han visto la belleza de El Salvador y vienen a conocerla.